¿Qué es el síndrome de ovario? Pues ahí está, mire, vamos a hablar del síndrome de ovario poliquístico y para eso está con nosotros nuestro doctor de cabecera, el doctor Víctor Hugo de Labra Valver. Doctor, ¿cómo está? Bienvenido, buenos días. Muy bien, Andrea, muchas gracias nuevamente por la invitación. Gracias, Iván, por la invitación. Gracias, doctor. Pues es un síntoma que, pues al parecer es más común de lo que aparenta, doctor. Sí, Iván, fíjate que afecta hasta un 10% de todas las mujeres, un 10%. Doctor, ya lo mencionaba nuestra compañera Itzel en la nota, pero me gustaría que usted nos puntualizara qué es el síndrome de ovario poliquístico. Mira, Andrea, el síndrome de ovario poliquístico es una afección que se presenta en mujeres en edad reproductiva. Generalmente empieza la paciente con ciclos irregulares, ciclos donde el patrón menstrual no es cada mes, sino de repente es irregular. Pueden pasar seis meses y la paciente no tiene menstruación, o al revés, pueden ser cada mes, pero ciclos muy irregulares. Doctor, y también mencionaba Itzel en su información en la nota, donde hay casos en los que niñas desde los seis años pueden empezar con algún síntoma. ¿Es muy común esto o no es tan frecuente que suceda? Es común, a veces no se diagnostica, pero cuando la paciente inicia los periodos menstruales es cuando la lleva la mamá al consultorio porque tiene ciclos muy irregulares, ciclos anormales. Y ahí empezamos a hacer todo el protocolo de estudio, desde el ultrasonido, exámenes de sangre y lo más importante, la revisión clínica. ¿Cómo se puede finalmente detectar o prevenir este síndrome, doctor? Prevenir no, Iván, generalmente aparece cuando hay factores hereditarios, que la mamá presentó un síndrome de ovario poliquístico o la abuela y se tiene el diagnóstico. En pacientes que hay antecedentes de diabetes también, es un factor predisponente para desarrollar el síndrome. Doctor, aparte de esta irregularidad en los ciclos menstruales, ¿hay algún otro dato físico que nos diga aguas, o sea, que hay algo que tenemos que vigilar? Sí, principalmente la paciente, por lo que se da cuenta de este síndrome, tienen mucho vello en la cara, tienen acné, espinillas, y empiezan a subir de peso de manera muy, muy marcada. Se les empieza a caer el pelo. Esto porque hay una hormona que es la testosterona que en este síndrome está elevada. Al estar elevada empieza en esta síndrome. Hormona masculina. Hormona masculina que está en las mujeres en cierta cantidad, pero se empieza a elevar. Correcto. Doctor, y finalmente, ¿cuál es la expectativa de tratamiento de esta enfermedad? Mira, Iván, el tratamiento es multifactorial, generalmente dependiendo de los síntomas de la paciente, iniciamos con los tratamientos. No siempre es dar anticonceptivos, hay que puntualizar muy bien esto. Normalmente hay muchos medicamentos que disminuyen esos niveles hormonales, pero no necesariamente tiene que ser un anticonceptivo. Porque a veces en pacientes muy pequeñas, la mamá obviamente le tiene miedo a esto y con sobrada razón. Entonces, generalmente hay que valorar en cada paciente, de acuerdo a su edad, el tratamiento. Doctor, ¿es común que se diagnostique de manera rápida este síntoma, este síndrome, perdón, o regularmente cuando ya han sucedido muchos periodos irregulares, cuando ya hay dolor, cuando ya hay la aparición de todos estos, ya está muy avanzado? Sí, normalmente cuando no se tienen todos los recursos, con la pura exploración física, eso es casi el 80% del diagnóstico. Revisar a la paciente, hacer una exploración completa, eso nos ayuda mucho, independientemente de si tiene poco tiempo o mucho con la enfermedad. Y bueno, mencionamos también en la información previa, doctor, ¿es muy doloroso? Es doloroso, algunas veces la paciente va también a la consulta precisamente por dolor. ¿Se puede confundir con cólico? Ah, pues se puede confundir con un cólico menstrual y hay que ser muy, muy marcado otro punto. Una cosa es el síndrome de ovario poliquístico y otra cosa es que existan quistes en los ovarios. Puede haber un ovario con quistes sin tener el síndrome. El síndrome es el conjunto de síndromes y síntomas que determinan toda la enfermedad. Doctor, ¿esto puede interferir en un proceso de concepción cuando una mujer ya desea tener un bebé? Totalmente, Andrea. Generalmente, estas pacientes con síndrome de ovario poliquístico presentan un grado alto de infertilidad. Y ahí la importancia, incluso antes de planear un embarazo, de atenderse, porque sí tienen problemas para embarazarse. ¿Qué tipo de consecuencias también tiene, además de lo que usted nos comenta, doctor, esta síndrome? Las cuestiones hormonales, sí van el aumento de peso principalmente y todo el descontrol hormonal. La mujer todos los meses tiene un ciclo que se debe de conservar. Cuando hay un síndrome de ovario poliquístico se pierde totalmente. Y no solo la testosterona, también hay alteraciones con la insulina y con estrógenos y progesterona. Todo se ve alterado. Es decir, ¿puede ocasionar otro tipo de enfermedades? Sí, puede ocasionar otro tipo de enfermedades, alteraciones, sobre todo con la insulina también, el peso y problemas de tiroides también tenemos que revisar. Caray, doctor, ¿hay alguna, por ejemplo, en el caso de las adolescentes, pues bueno, nosotros como papás o como familiares de, ¿de qué manera podemos ayudarles en caso de que ellas sientan la necesidad de acudir con un médico? Sí, además del consejo médico, la dieta es importante. Todos los carbohidratos, todas las harinas procesadas, exacerban más aún el síndrome de ovario poliquístico. La dieta es importante no dejar de comer, pero sí disminuir el consumo excesivo de carbohidratos, de alimentos procesados que afectan más a este síndrome. Y es que de repente decimos, hay que comer sano porque no quiero engordar, pero no es únicamente lo único que se puede complicar. O sea, hay muchas otras cuestiones internas que desconocemos y también nos afectan de manera muy, muy grande. Sí, Andrea, no es solo el peso, es lo que comentamos siempre con las pacientes, es la cuestión hormonal. No es el aspecto físico, sino la cuestión de la regulación de estas hormonas. Y las pacientes que son muy jovencitas, que es cuando iniciamos el diagnóstico, tener muy claro el futuro reproductivo de cada paciente cuando ya planean un embarazo. Muy bien, doctor Víctor Hugo de Labra, tratando de este tema de síndrome de ovario poliquístico. ¿Dónde lo encontramos? ¿En redes sociales? ¿Cómo lo contactamos? Mi nombre es Víctor Hugo de Labra, Valver, y el teléfono es el 3313-6801-24. Estamos a sus órdenes. Así es. Doctor, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes. Muchas gracias. También a su disposición, nuestra línea de WhatsApp, si quieren contactarlo, también ya nos tiene guardado en sus contactos, y por supuesto nosotros haremos ese enlace para que usted pueda tener un acercamiento directo con el doctor Víctor Hugo de Labra. Como cada jueves, nuestro especialista en salud, el doctor Víctor Hugo de Labra. Nosotros vamos a hacer una nueva pausa, estaremos entrando ya en la parte final del Noti 13 de esta mañana. Gracias.